A mí lo que me molesta es que se reinstale, a propósito de eso que está dicho de una forma un poquito más humana, más de corazón, la idea del que la violencia se produce porque hay gente que no la condena. Esa cosa yo no sé por qué. Me molesta eso, de verdad, porque no vamos a lograr solucionar los problemas y las tensiones que tiene el país si hay personas que siguen creyendo que la violencia se genera porque las personas no la condenan. Y aparte, claro, es obligar a alguien a condenar algo que tal vez no tiene ningún que para una... O sea, para mí el tema de la violencia yo creo que es muy específica, el lugar es muy específico. Yo vivo cerca de dos poblaciones importantes, que es la población Santa Julia y la Hermida. Y, bueno, las manifestaciones ahí son diarias, con fuego artificial, con bombazos. Y eso tiene que ver con delincuencia y con gente que no está ni ahí con lo del 18 de octubre, que no está ni ahí con el tema del retiro de la plata de la AFP, sino que son temas de muchas veces delincuentes, narcotraficantes, pero la manifestación ayer de cacerolazos de vecinos dentro de sus casas... Bueno, ¿por qué vaya a meter a todas las personas que tocaron la cacerola con esta gente que sale a la calle a quemar buses y a quemar, no sé... Y ya hay otras protestas que son protestas sociales que también adquieren otro cariz y que son, como tú bien dices, distintas a los fuegos artificiales cuando llega la droga? Son fenómenos distintos. Sí, claramente. Y eso es lo que te dice es que tienen sus causas, sus razones. Y tú tienes que trabajar esas razones. Como lo que pasó en el bosque, con el tema del hambre. Como lo que pasó en el bosque, por ejemplo. Exactamente. Son razones distintas, son causas distintas, porque la violencia se genera por algo. Cuando se rompe la estructura social o se rompe el acuerdo social es por algo y tú tienes que tratar de encontrar ese factor, ese elemento. No lo vas a solucionar diciéndonos a todos hoy día, por favor, a las 9 de la noche, así que como ya no hubo cacerolazos, podemos salir a las puertas y ventanas a decir condenamos la violencia y de esa forma se acaba y mañana salimos todos de nuevo y decimos, condenamos el abuso. Y así quizás de aquí al fin de semana no necesitamos tener policías ni tribunales. No, ya va a estar poniendo en jaque la institucionalidad, como que quien no la condene de los partidos políticos está en contra de, no sé, del plebiscito, del acuerdo constitucional que hay. O sea, todos están tratando de meterlo ahí en el tema del plebiscito. Es una excusa. Es una excusa para no mirar la... Yo, hay gente a la que creo que de verdad que es ciega, que es incapaz de entender que los fenómenos sociales existen y por algo existen las ciencias sociales, que las estudian, en fin. Pero hay gente que tira eso como una excusa. Para no considerarlo... Mira, no porque hayas dicho que este país era un oasis, entonces ibas a detener lo que se iba a producir después. Y no porque tú digas que condenas la violencia, lo que está sucediendo va a dejar de pasar. O sea, hagámonos cargo, hagámonos cargo, de verdad, de la problemática en su conjunto. Porque esto se está aprendiendo de nuevo. Hoy día la mañana leí una noticia, me metí a Twitter y vi Chile. Entré ahí al hashtag Chile y había una nota de la Nación de Argentina sobre si Chile sigue siendo un ejemplo a imitar por parte de los países de Latinoamérica. Y está bien interesante, bueno, toda la investigación que hace el periodista, también los comentarios o las citas de personas que él entrevistó, que son argentinos que viven acá en Chile. Que ellos valoran mucho, por ejemplo, los argentinos que están entrevistados ahí, el compromiso de los chilenos con el trabajo, el esfuerzo individual. Porque ellos decían, bueno, allá en Argentina, por ejemplo, en mi pueblo decía, claro, operarme de la vesícula me sale gratis. Me podré demorar un poco, pero me sale gratis. Aquí la gente tiene que hacer esfuerzo para pagar lo que tiene que atenderse. O sea, decía, claro, yo hice, se tenía que operar de la vesícula. Decía, en mi pueblo me sale gratis. Yo me quiero ir a Argentina porque no tenía trabajo la persona. Pero decía que ella admiraba el trabajo o el empeño que le ponían los chilenos porque dice que en Chile se tiene que surgir solo, que no existe ningún tipo de ayuda. Dice, acá la clase media está completamente desamparada. No tiene buena educación, no tiene buena salud gratuita. Lo que sí tienen muchos países de Latinoamérica, o por lo menos Argentina y Uruguay, que son países muy similares socialmente a Chile. Entonces, está muy bueno ese reportaje. Está en la Nación de Argentina, por si la quieren ver. Y claro, ahí da testimonios claramente de personas que están viviendo acá en Chile y que quieren volverse a Argentina por la situación precaria económica que tienen y las pocas ayudas sociales que hay. Y ojo, porque cuando dicen que se valora el esfuerzo del chileno, no es meritorio, o sea, no es algo que hay que imitar. Eso no es lo que hay que imitar. Las condiciones que nos hacen ser esforzados no es lo que hay que imitar. Sí, es que es bueno que alguien de afuera reconozca lo que nos pasa, porque aquí se trata a los chilenos y chilenas de flojas. Sí, pues acuérdate que había que levantarse tempranito para aprovechar la baja del metro. Claro. Yo me acuerdo en el presidente Piñera, cuando a Osvaldo Andrade, me acuerdo que le dijo que se levantara más temprano a trabajar, el ex ministro del Trabajo, de la presidenta Bachelet. Yo creo que siempre ha habido una discusión como que el chileno es flojo. Se dice que el chileno es flojo y se le prácticamente esclaviza, o sea, se le amarra a la pata de una oficina por horas de trabajo que en el mundo, salvo en tiranías, digamos, sociales, no existen. Acuérdate el tema de las discusiones cuando hay sándwich. Las discusiones cuando hay sándwich. Hay muchos empresarios que ponen el grito en el cielo porque hay cinco días festivos para las fiestas patrias, por ejemplo. Oye, las discusiones sobre la reducción de horas de trabajo, las discusiones, mira, y lo que hablamos el otro día, la discusión sobre creer que mientras más tiempo la gente pasa sentada en una oficina, más producción va a haber, porque esto tiene que ver con que supuestamente habría poca productividad. Cuando lo que sucede en los países desarrollados, que nosotros conocemos, experiencia y la hemos contado acá, es que precisamente para que haya productividad es que a las cinco de la tarde te echan de la oficina. Claro. Porque saben que tú vas a ser más productivo en la medida que tengas también una buena vida fuera de la oficina. Y esto también redunda en la discusión, que no sé si tú has visto que ha habido en las redes sociales, que no alcanza a hacer discusión, pero la verdad es que hay bastante consenso respecto de lo que se piensa el trabajo de las personas que son funcionarias...